Felipe Calallero Y yo que pensé que venías a salvarme la vida, a llenarme de amor Pero tu instinto asesino hizo que mi destino fuera solo dolor No pienses que voy a quedarme, prefiero alejarme y no verte más Hoy voy a salir a olvidarte, buscaré un amorcito que me sepa cuidar Hoy te digo chao y estás afuera de mi vida, te digo chao, 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 chao Hoy te digo chao y estás afuera de mi vida, te digo chao, 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 chao Hoy te digo chao y estás afuera de mi vida, te digo chao, 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 chao Hoy te digo chao y estás afuera de mi vida, porque me rompiste el corazón, me rompiste el corazón No pienses que voy a quedarme, prefiero alejarme y no verte más Hoy voy a salir a olvidarte, buscaré un amorcito que me sepa cuidar Hoy te digo chao y estás afuera de mi vida, te digo chao, 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 chao Hoy te digo chao y estás afuera de mi vida, te digo chao, 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 chao Hoy te digo chao y estás afuera de mi vida, hoy te digo chao, 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 chao Hoy te digo chao y estás afuera de mi vida, porque me rompiste el corazón, me rompiste el corazón ¡Sigue! ¡Feliz caballero!